Noticias Guajira Channel En donde duró un aproximado de 11 meses la construcción de este segundo buque Que es el segundo en su tipo El primero ya la Armada Nacional lo tiene destinado en el Pacífico Colombiano Esta unidad es una unidad que sirve para todo el trabajo con la comunidad El ARC Golfo de Urabá llegó por tercera vez al distrito de Río Bacha Para brindar ayuda humanitaria a todas las comunidades indígenas Entre esas la Alta Guajira Vamos hasta el sector de Puerto López, Castilletes, Punta Espada En busca de llevarles agua a las comunidades que se encuentran en estas regiones Mercados útiles para sus escuelas, materiales de construcción Así mismo se lleva una compañía de personal que hace adelante y mejora construcciones De las diferentes escuelas y de pronto centros de salud con los que nos encontramos en esas zonas El ARC seguirá brindando ayuda humanitaria a aquellas comunidades más necesitadas En la cámara de Gustavo Mindiola, informa Angie Garcés para Noticias Guajira Channel Suscríbete en nuestro canal de YouTube, Guajira Channel Y manténgase informado de los principales hechos del Departamento de la Guajira